La verdad no sé, no sé qué te proponés, pero esto que estás haciendo no está nada bien. Mirá, con ustedes no está nada bien, porque ustedes siempre, de alguna u otra manera, siempre algo tienen que ver. ¿Te das cuenta? Y yo, por ser el esposo de Verónica, y aunque no quiera, también tengo que ver con esta situación. A ver, a ver, Franco, ¿qué es esto? ¿Una trampa? ¿No citaste a cada uno por separado? Pedro, yo no sabía que vos... ¿Vos no entendés que la única trampa acá es la que ustedes se ponen todo el tiempo? Ustedes caen una y otra vez en lo mismo, y tendrían que decir de una buena vez qué es lo que quieren de su vida. Y está todo bien, loco, pero díganlo, respétenme. O sea, elijan lo que quieran, sea lo que sea, pero díganlo en voz alta y clara. Perdón, perdón, perdón. Yo no tengo nada que decirte ni a vos ni a Verónica. Ya tengo bastantes problemas con mi vida, como para andar complicándomela con los demás. ¿Estamos? Buenas noches. Mirá, si estás tan claro con lo que vos querés y necesitas, deberías quedarte y decirme qué pretendés con Verónica. Lo único que quiero es que seas feliz. Ojalá vos quieras lo mismo. Buenas noches. ¿No te volviste loco, Franco? No, este tipo es un imbécil. Un imbécil. Se va golpeando la puerta, le ve un beso a la nena, que es un tarado. Vamos, Julia, ¿qué es esa cara? Sonreí. No podemos pelearnos delante de la gente. Este es un lugar muy concurrido. ¿Y por qué no? Bueno, porque sería un desprestigio para tu local, para vos. Fíjate la sonrisa que yo tengo instalada en mi boca. Es que yo no soy falsa. No sé fingir. Eso no es verdad, Julia. Con Pedro fuiste más que con Vincente. No entiendo lo que vino a hacer esta mujer acá. Asegurarse que tiene todo bajo control. ¿Y no tiene miedo que le envenenemos la comida? Es lógico que hayas mentido también. Cuando hay un bien superior que se pretende, las mentiras dejan de ser un problema, ¿no? ¿Cuál se supone que es mi bien superior? Mantenerme tranquila, sabiendo que nuestro pacto está a salvo. Eso... Eso me pondría de muy buen humor. Y haría que nadie más corra riesgos. Ahí le pegó un platazo por la cabeza, vas a ver. Es lo que yo haría. No te equivocás. Ese sería un grave error. Nuestro pacto está a salvo. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que te sonría, te estoy despreciando. ¿Pablo? Sí. ¿Podés atender a la señora como se merece? Cómo no. Buenas noches. Gracias, Pablo. No, por favor. ¿Vos querés que eliminemos a Elena? No. ¿Vos pensás que yo soy capaz de semejante cosa? No sé, mi amor, no sé. En un momento lograste confundirme. No, yo estaba hablando de sacarla del medio, de que quede afuera de este negocio inmobiliario. Porque ahora que me contaste todo, no sé, digo, ¿para qué la necesitamos? No, es que Elena es una parte fundamental de este negocio. De un negocio inmobiliario. No sé, me parece que vos y yo podemos tranquilamente seducir a los estancieros y conseguir inversores extranjeros. Y si no son los de Elena, pueden ser otros. Mi amor, en estos asuntos decido yo. Y no va a haber ninguna modificación, de ninguna índole, en la sociedad con Elena. ¿Por qué lo decís vos? Porque lo digo yo. Bueno, tengo toda una comida para convencerte. le voy a decir a Nahí que sirva. ¿Y? ¿Qué me respondes? Bueno, dame, dame un tiempito, ¿viste? Como para asimilar todo esto. Yo que se fue en la pelea, esto, ahora es como que, no sé, no sé. No, pues no, no sé, no, ¿cómo un tiempito? A ver, Belén, la respuesta es fácil, es sí o no, digo sí, sí, Belén, escúchame. ¿Qué? Yo escuché mi corazón. Vos estabas enojada conmigo porque yo era un machista, cabezadura, yo modifiqué, cambié eso porque escuché mi corazón, porque me di cuenta que te amo, que me quiero casar con vos. Vos tenés que hacer lo mismo. Poné la mano en tu corazón, escuchá tu corazón y ahí vas a tener una respuesta si es sí o no. No, no voy a hacer eso, yo no voy a poner la mano en el corazón, no. ¿Está bien? No lo voy a hacer. Me parecía que todo estaba saliendo demasiado bien, ¿no? Los anillos y... Bueno, si querés con esos anillos te... No sé, Dios, te podés hacer unos aritos o... No necesito ponerme una mano en el corazón para saber qué es lo que siento por vos. ¿Cómo? Lo que escuchaste, no necesito hacer eso. ¿Y entonces qué es lo que sentís? No entiendo. Siento que... que sí. ¿Que sí qué, Belén? Que sí que... Que... ¿Que qué? ¿Qué? Que sí que... Que sí que quiero. ¿Que sí que quiero? ¿Qué? ¿Qué me estás cargando? No entiendo. No, no te estoy cargando. Bueno, bueno, no, no. Que sí que me quiero casar con vos. Me quiero casar con vos. ¿Te quedas a hacer? Sí. No, si es el hombre que va a salir de verdad. Por fin. Por fin, por fin. Perdóname. Mi mamá. Te quiero y estoy muy feliz. A vos también te quiero. No quiero a los dos. Estoy muy feliz. ¿Quién es? Soy yo, Aurelio. ¿Qué querrá este tipo? Buenas noches. Buenas serán para usted. ¿Qué hace a esta hora de la noche viniendo para acá? ¿Qué? ¿No sabe que la noche es lo que eligen los ladrones para que no se le vean las trampas? Así se ocultan del sol. Volvemos a los ladridos. Oh, y agradezca que no lo muerdo. ¿Con qué cara me viene a ver? ¿Me quiere decir? Lo que le quiero decir es que si usted no me deja hablar ¿Ah, sí? Yo no me puedo explicar. Claro, justamente por dejarlo hablar. Estoy como estoy. Mire, no me venga, ¿eh? Con la excusa de que somos aliados de Pedro y todo eso. Porque eso ya fue, ya pasó, como dicen los chicos, ¿bio? ¿Sabe qué? Usted lo... Usted lo terminó. No yo. Lo terminó usted. Y si lo quiere retomar, lo lamento mucho, pero es la que no quiere hablar de eso. Soy yo ahora. No quiero hablar más de eso. Está bien, pero si usted no se calma, yo no puedo decirle. Yo no vine a hablar de eso. ¿Ah, no? No, no. ¿Y a qué vino? Vine a hablar de usted y de mí. Yo vine a hablar de nosotros. Te pasaste, Franco. Te pasaste. No, nunca en mi vida se me ocurrió que vos podías hacer una cosa así. Jamás. Te desconozco. Nada más, quería aclarar las cosas, Verónica, nada más. ¿Ah, sí? ¿Y esta te parece la forma enfrentándome a Pedro? Poniendonos a todos en una situación incómoda. Bueno, disculpame. ¿Te puse en una situación incómoda? Disculpame. Yo también estoy en la misma situación. Estoy formando parte de un triángulo del que no quiero pertenecer. Ustedes dos parece que estuvieran en un costado charlando siempre, secreteando, y yo en otro costado sin saber nada de lo que está pasando. No estoy diciendo cualquier cosa, Blanco. Sí, estás muy equivocado, muy equivocado. Y sos un egoísta, no te importa nada de nadie. ¿Vos sabés por el momento que está pasando a Pedro? No se merece que le hagas una cosa así. ¿Sabés qué? ¿Yo estoy loco? ¿Vos me estás defendiendo a Pedro? Adelante mío. No, no, no. No lo estoy defendiendo, Blanco. Respetar el momento que estás pasando. ¿A mí quién me respeta, Verónica? ¿Quién me respeta a mí acá? Con este tipo de actitudes nadie te puede respetar, Franco. O por lo menos yo no. Y perdóname, pero no voy a seguir hablando de esto. No, para ver, o ver. Es peor que el demonio esa mujer. Yo ya sabía, empezaron con la casa, van a seguir con el restaurante, no van a parar. ¿Qué? ¿Me podés explicar por qué? Porque son malos, y esta es la peor, esta mina, malísima. Rita, ¿por qué no te vas a la caja? Por favor, un ratito. Sí, me voy a la caja. Pero ¿sabés qué? Hay que irse de acá, ¿eh? De acá hay que irse. Esto es un nido de caranchos. Rita. Déjame a mí. Un poquito que sí. No, pará, pará. Dale, dale. Pero pará, ¿por qué no te calmás un poco? Te vas a lastimar. ¿Cómo te parece que me puedo calmar? ¿Te parece que me puedo calmar? Está acá, se está riendo de mí. Ay, te juro que no sé qué hacer. Mirá, si vos te pensás quedar acá en Santa Victoria, tenés que entrar en el juego de lento. ¿Qué juego? No sé jugar, no me interesa ese juego. Ella es cínica. Y no tiene vergüenza. Es ese juego. No sé ser cínica. Vos tenés que pensar en la vida de Pedro. Pero usted no tiene vergüenza. Usted se atreve a venir acá a hablar de usted, de mí, de nosotros. Pero, por favor, eso ya pasó. No hay nada más que hablar en tu ticho. Sí, sí, hay que hablar. Sí, hay que hablar. Porque, aunque usted no lo entienda, yo hice todo esto nada más que para cuidarla. Oh, qué linda manera de cuidar a la gente, ¿eh? Alejándola. Pero lo hice por su bien. Mire, mire, cortemos con esto. Terminémosla acá, por favor. Acá, lo único claro, la verdad de la milanesa es que a usted se le debe haber jorobado algún entripado ahí. Sí, algún estofado que tendría con alguna de las chicas del pueblo. No, no diga eso, no diga eso. No hay ninguna chica. La única mujer que me importa es usted. Y aunque usted no pueda creerlo, yo sufro tanto como sufre usted. Pero a pesar de todo, esto es lo mejor. ¿Ah, sí? ¿Es lo mejor? No entiendo. ¿Sabes que no entiendo? Y no entienda. No trate de entender. Trate de creerme, Angelita. Mire, 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 mire mis ojos. Mis ojos no mienten. Buenas noches. Que no son precisamente estas las buenas noches. Jorge, no, Chari. ¿Me abrís esto para...? No, no, yo pongo las... ¿Viste qué lindas las viste? Mi amor, son divinas. Bueno, uy, los vi. Te quiero mucho. Yo también mucho. ¿Los viste? Yo creo que sí, ya los vi. Son preciosos. Volvió la alegría a esta casa y hace mucho... ¡Uy! Buenas, buenas. No recibía una noticia así. Juan, por favor, por eso. Es como hacen los mozos de la casa. La cajada. Mi amor, te quiero, te quiero. Ah, pero no lo bajo. No me importa, serve así. Yo quiero hacer un brindis. Sí, mi amor. Gracias, gracias. Por mi hija querida. Sí. Y por mi próximo yerno. Muchas gracias. Duro yerno. Salud, ¿eh? Salud. Sí, sí, apreciamos más y nunca menos. Los quiero mucho. Sí, sí, es verdad. Dios mío. ¿Y ya pidieron fecha? ¿Fueron hablar con Miguel ya? No, no, bueno, espera. Paso a paso, mami, pará. Calmate un poquito. Mi amor, estoy saltando de alegría. No me pidas que me calme. Bueno, primero hay que ir a ver, no sé, dónde vivimos. Hay que entender, hay que entender. Yo la entiendo. Está contenta. No vamos a casar cuanto antes y el tema de la vivienda, ¿no? Claro, ese es el tema. Yo mañana, mañana voy a diseñar los vestidos. El tuyo me pasé con un escote así, con un florón acá. No, no, pará un poco. ¿Qué florón? No te estoy diciendo que todavía falta ver el tema de dónde vamos a vivir y qué vestido. Claro, hay que alquilar algo. A lo mejor conseguimos algo de 230 pesos. Sí. Chiquita. Chicos, que hijos míos, no se piensa más eso. Ustedes se vienen a vivir acá en la pensión. Al principio hasta que se estabilicen, por supuesto. Bueno, pero mi amor, sobran cuartos. No es para siempre, ¿me entienden? Obvio que no es para siempre. Es hasta que Juancito consiga un trabajo. Hasta que salgan adelante. Claro, mientras tanto vamos ahorrando a un pesito para alquilar algo. Está bien, tiene razón. Sí. Si no, si no. Tampoco me parece una idea genial, mami, pero no me parece lo mismo. Mi amor, mi amor, no se habla más. Se vienen a vivir acá y yo voy a brindar por la alegría que nos espera por los tres. Por nosotros tres, va. Ustedes dos también, pero por nosotros. Lo que yo no llego a entender es para qué... Nunca te vi así. Con tantas inquietudes, con tantas preguntas. Digo que lo que no entiendo es para qué Elena y esta empresa tan misteriosa nos investigó tanto. Porque es una empresa seria. Porque esta gente es poderosa. Cuando hace inversiones busca confianza. Bueno, pero si es por eso nuestro pasado no es muy confiable, que digamos, ¿o no? Nunca te olvides de lo que dijo mamá antes de irse. La cena estuvo riquísima. Te quiero, mi amor. Montaro. Yo te dije que elegí confiar en vos. Y con esto me hacé sentir que mi elección fue un error. No. No te equivocaste. Haceme caso, confía en mí. Pero de ahora en más olvídate de lo por qué es. Hay alguien ahí. ¿Hola? Mamá, soy yo. Vení para casa o llamame o no sé, hacé algo, pero estoy preocupada porque hay unos ruidos raros. Llámame. Chau. Hola, mamá. Hola. Hola, ¿quién habla? Comisaría. Sí. Hola. 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 Hola.